El índice de desempleo durante el año anterior en Colombia fue del 13,7%, según reveló hoy el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, mostrando una disminución en comparación al año 2020, donde fue del 15,9%. A pesar de haber disminuido la cifra, sigue estando por encima de la que se evidenció antes de la pandemia en el año 2019, donde no superaba el 10,5%. En este último año, según el DANE, en el país habían 3,3 millones de personas desempleadas, es decir, 404 mil personas menos que en 2020. Quibdó con un 20,6% y Cúcuta con 19,4% fueron las ciudades con la mayor tasa de desempleo y las que tuvieron menor fueron Cartagena con 10,2% y Barranquilla con 10,4%. En cuanto a los jóvenes, se pasó de 24,2% a 21,5% y serían Ibagué y Florencia las ciudades que lideran el desempleo juvenil.